El que sí no está para fiestas, ese sí es Emmanuel Macron, porque hoy entra en Francia este pasaporte de salud que va a ser necesario para entrar a todos lados, tomar el tren, tomar cualquier medio de transporte, ir a algún restaurante o dar una prueba negativa. Pero ya sabemos que esto no ha sido muy popular entre los franceses. El fin de semana estuvimos viendo 230 mil personas protestando otra vez ahí en las calles de Francia por esta medida que consideran muy restrictiva. Lo mismo vimos en Alemania y lo mismo vimos en Italia, Pedro. Sí, 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 se están viendo. Es que como he tratado de decirle a nuestro querido público desde la mañana, esta tercera ola ha resultado para el mundo mucho más sorpresiva y mucho más sorprendente, mucho más viral, viralizante y multiplicadora que las dos primeras. Y cuando todos estábamos ya como que relajándonos relajándonos de que íbamos en salida de la pandemia, viene todo esto. Y vuelvo a ver aquí, incluso en el entorno en el que me desempeño, más gente otra vez con cubrebocas, más distancia, más cautela, más de todo. Y pienso que tiene que haber ahí un mensaje responsable, no catastrofista, simplemente responsable de lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Sí, así es. Va a ser el tema, el tema del regreso a clases, tanto en México como aquí en Estados Unidos va a ser tema. Aquí, por ejemplo, se debate si deben ir los niños o no con el cubrebocas. Hay gobernadores que se oponen, como el de Florida, Rondesantis, como el de donde estás tú, en Texas, Greg Abbott. Ese va a ser tema y seguramente estoy seguro en México. Nada más rapidísimo, hay que decir que donde se están poniendo las cosas terribles es en Afganistán. Como sabemos, se retiran las tropas de Estados Unidos después de 20 años de una guerra terrible, la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos. Y ya estamos viendo que se toman tres ciudades. Vamos a estar muy al pendiente de esta parte del mundo para estar reportando a todos ellos. Y también, por supuesto, de la llamada que hará hoy Kamala Harris a Andrés Manuel López Obrador. Estaremos muy atentos de ver qué se dice, qué no se dice y qué es lo que pasa, Pedro. Bueno, pues ahí también estaré pendiente contigo. Adriana Braniff, como siempre, es un gusto verte en Miami, aquí en los Estados Unidos. Te saludo siempre con todo mi cariño y con el cariño del público que está contigo. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Un saludo. Gracias.